es el que más se cuida realmente porque si tenemos clínicas privadas que nosotros nos ocupamos de la limpieza escrupulosa muy detalladamente y sabemos protegernos y sabemos aconsejar a nuestros familiares. Les voy a dar un pequeño consejo que a mí me ha servido. Obviamente todos hemos estado algo nerviosos unos más que otros muy preocupados algunos con amigos y familiares afectados por esta enfermedad. Lo que les pido es tener un poco de fe y mantener el control porque muchas veces esto nos lleva a situaciones muy lamentables. Lo mejor es mantener la mente ocupada, estudiando siempre, teniendo algún pasatiempo, estando en familia, pero siempre guardar todas las medidas de bioseguridad. Que no se les olvide nunca utilizar sus trajes de protección, sus barreras protectoras para poder trabajar porque así nos toca aquí en Nicaragua. Entonces, colegas, vamos a empezar con la charla. Muy bien. Ok. Este tema creo que lo aprovechen. A mí me sirvió muchísimo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo me gradué de cirujano máxilo, bueno, el tema de ATM también es complicado para máxilo facial y también para odontología general porque es como de mitos y leyendas. Hay mucho tabú, hay mucha información. Uno no sabe ni qué hacer o cree que todos los ruidos son iguales. A mí también me pasó. Resulta que yo empecé a trabajar en una clínica cuando me gradué. En ese año empezó a cubrir el seguro, lo que era articulación. Y bueno, resulta que todos los miércoles llegó un momento en que operaba cuatro ATMs. Al comienzo yo no tenía experiencia y sí sabía la teoría para hacer una cirugía de ATM, pero realmente me tardaba bastante. Empecé a combinar algunas técnicas hasta que me resultó fabuloso y me gustó mucho. La verdad que es muy pequeña la articulación, muy difícil el acceso, pero es muy bonito regresarle al paciente el confort en cuanto a la parte masticatoria. Este tema multidisciplinario le compete muchísimo al ortodoncista, al cirujano, le compete muchísimo al rehabilitador oral. Yo conozco los fundamentos de oclusión, lo aplico perfectamente. Sin embargo, el más indicado para hablar de oclusión aquí es el rehabilitador oral. Y la parte bucal propiamente, la parte dental, creo que está de más decirlo que un rehabilitador oral lo conoce a la perfección. Yo les voy a hablar un poco de la clasificación de todas las patologías que pueden afectar la ATM rápidamente y nos vamos a enfocar en el desarrollo interno en lo que responde al microtrauma para que veamos que en la clínica dental no sólo vamos a hacer férulas oclusales. De acuerdo, también para que puedan remitir al paciente, hacer un interconsulta. Ok, entonces empecemos. Recordando un poquito la anatomía, ya sabemos que la articulación temporomandibular es una articulación compuesta bilateral, es una articulación sinovial o enartrosis, gínglimoartrodial, es decir que es de bote y de bisagra. Nos permite movimientos de lateralidad, producción, retrusión y apertura y cierre. Entonces, como es una articulación que tiene estructuras muy importantes tan cerca como el oído, es posible que a veces tengamos afecciones a nivel del oído medio, ruidos articulares que pueden afectar a veces el equilibrio, cocefalea, etcétera. Entonces, hay casos que son muy complejos y que sí realmente sólo requieren un tratamiento quirúrgico, pero vamos a clasificarlos. Entonces, podemos ver aquí en la figura, vemos la cavidad glenoidea, la eminencia articular, vemos el cóndilo. Estas son las estructuras que podríamos ver en una radiografía o en una tomografía. Por lo tanto, estos medios auxiliares de diagnóstico por imagen no son los ideales, sino la resonancia magnética, porque nos falta por ver todo el componente ligamentoso, el disco articular, la cápsula articular y toda la serie de estructuras que completan esta articulación. La armonía neuromuscular depende de la armonía estructural entre la oclusión y la articulación temporomandibular. Algo muy importante, cuando hablamos de desarreglo interno por microtrauma, casi siempre esto va a ocurrir paulatinamente, porque siempre existen mecanismos adaptativos para los desórdenes oclusales. Es decir, que hasta que haya pasado un buen tiempo, se van a manifestar con dolor y es cuando el paciente va a llegar. El paciente no va a llegar a decirnos, me podría chequear, creo que tengo un pequeño ruido y no tengo dolor. A mí nunca me ha pasado eso en mi práctica profesional. A mí me han llegado los pacientes cuando no pueden abrir la boca, cuando se les ha luxado la mandíbula o cuando el dolor es insoportable. De lo contrario, no llegan. Eso ya todos lo sabemos. Correcto. Entonces, veamos acá. Tenemos la cavidad glenoidea o fosa mandibular. La eminencia articular, que es parte, ¿verdad? Del hueso temporal, del proceso cigomático del hueso temporal que está acá. Vamos a tener el húndilo. La cavidad glenoidea está formada por las tres porciones del hueso temporal. Porción petrosa, porción timpánica y porción escamosa, las cuales están divididas por las fisuras petro-timpánica, petro-escamosa y tímpano-escamosa, recubiertas por un fino fibro cartílago. Sin embargo, en algunas ocasiones, por ejemplo, por la fisura petro-timpánica, abandona el cráneo y la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial, te va a dar inervación gustativa a los dos tercios anteriores de la lengua. Pueden haber afecciones de este nervio por compresión, fracturas de cóndilo, etcétera, y dejarte un pérdida parcial de la sensibilidad gustativa en la lengua. Ok, entonces también tenemos que mencionar que la cápsula articular está formada por un tejido fibroso, el cual por dentro está tapizado por una membrana sinovial. La membrana sinovial, a su vez, tiene piegues y vellosidades, los cuales se encargan de ultrafiltrar plasma sanguíneo para formar líquido sinovial. El cual le va a dar lubricación, nutrición al cartílago, que es avascular. El disco articular está formado por cartílago y alino, es bicóncavo, sirve para amortiguar los movimientos mandibulares. Ok, el disco tiene movimiento, él está fino a la cápsula articular, pero tiene un sistema de soporte dado por ligamentos del área retro de escalo de Sitcher, la cual está compuesta principalmente en la parte inferior por el ligamento de Tanaka, que evita que el disco articular se desplace hacia adelante en los movimientos de apertura máxima. De otro lado, en la cápsula articular, en la cápsula se insertan algunas fibras del músculo terigoideolateral, que ya vamos a ver cuál es su particularidad respecto a los otros músculos. Veamos acá. Aquí podemos ver el movimiento de apertura máxima de la mandíbula. Ya sabemos que los músculos masticatorios son cuatro pares, macetero, temporal, terigoideomedial y terigoideolateral. Correcto. También ya sabemos que el macetero y el temporal son los principales elevadores de la mandíbula. Los terigoideos participan prácticamente, hablando del medial, en el movimiento de protrusión y lateralización mandibular. Pero, ¿cuál es la particularidad? Y este es el punto más importante. El músculo, que ustedes me podrían preguntar, ok, ¿qué es más común? ¿Un desplazamiento o una perforación del disco? ¿Por qué se desplaza el disco articular? Si a mí no me han dado una patada, yo no soy boxeador, ¿por qué se me desplazó? Y la respuesta es simple. Gracias a las inserciones del músculo terigoideolateral. Si ustedes se fijan acá, el terigoideolateral tiene una disposición horizontal en el espacio, va en el sentido anterior, sus fibras. Tiene fibras superiores y fibras inferiores, las cuales actúan de manera antagónica entre sí. En cambio, los otros músculos tienen una disposición cráneo caudal. Por ejemplo, aquí vemos el temporal, macetero, el terigoideomedial, la cara medial de la rama mandibular. Entonces, ¿qué pasa cuando se contraen estos músculos? Cabren y cierran la boca prácticamente, pero ¿qué pasa cuando se contrae el terigoideo? Ok, se contrae y gira del disco articular hacia adelante. Y recto, además que participa en los movimientos intrusivos y de lateralidad también de la mandíbula. Pero si un paciente tiene bruxismo, por ejemplo, él mantiene una hipotonicidad muscular. Entonces, también el terigoideolateral va a estar hipertónico y va a tender a desplazar ese disco articular hacia adelante. Esto explica la razón por la que los desplazamientos anteromediales del disco son los más comunes en un 84% de los casos, no los desplazamientos posteriores. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre un desplazamiento anterior y uno posterior clínicamente. No los quiero saturar de información ni nada. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, pero quiero que vean la importancia de la clínica, no una radiografía. Radiografía, ustedes mandan radiografía de ATM, es como que estemos escuchando música en un cassette. Así de antiguo. Entonces, sí pueden mandar una radiografía cuando hay trauma, fractura de cóndilo o alguna cosa así, pero para microtrauma que más se vea afectado el cartílago, que no se ve radiográficamente, no mandemos una radiografía, sino una resonancia y cuando sea necesario. Entonces, articulación temporomandibular, aquí tenemos la imagen esta feita, pero ahí se puede ver el paciente en oclusión céntrica, como tendría que ser, ¿verdad? La máxima intercustidación. Aquí podemos observar el disco articular, como tiene tus medios de fijación intraarticulares. En toda su periferia, él está fijo a la cápsula articular, pero por detrás tiene un gran sistema de soporte. Este sería el ligamento de tanaca y es la parte inferior del área retrodiscalo de y la parte superior. Aquí tenemos tejido conectivo conformado principalmente por colágeno. El área retrodiscalo de es un área laxa, llena de grasa, muy ricamente inervada y vascularizada. Por lo tanto, cuando hay compresión del cóndilo hacia la región posterior y superior, pueden haber casos de neuralgia. Neuralgia por lesión a los ramos intraarticulares del nervio aurículo temporal. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de dolor presenta el paciente, cómo lo vamos a tratar siempre de manera multidisciplinaria. Aquí podemos ver algunas medidas de la mandíbula. En mujeres y en varones, el cóndilo normalmente tiene una disposición en el espacio que va dirigido de atrás, de adelante hacia atrás y en el plano horizontal. Entonces, es un rodete óseo que tiene mayor diámetro en sentido medio lateral, de mayor longitud en sentido medio lateral que anterior o posterior. Pero a su vez, hay variaciones entre varones y mujeres. Entonces, un promedio que va de polo interno a polo interno en mujeres es de 115.6 milímetros. En varones es de 121 milímetros. Perdón, esto es de polo externo a polo externo. De polo interno a polo interno es 76 milímetros en mujer y 81 milímetros en varones. Ahora, la angulación que tiene un cóndilo respecto al otro es de 150 a 170 grados. Estas medidas son muy importantes, inclusive también para que podamos comprender por qué muchas veces los desplazamientos del disco son potenciales y no totales. Cuando uno tiene un desplazamiento del cóndilo total, generalmente va a haber un bloqueo, no va a haber recapturación del disco articular, vas a tener limitación de apertura o del cierre de la boca, depende de qué haya sucedido. Pero si solo tienes un clic articular asintomático y abrís y cerrás la boca, generalmente va a ser de la región ósterolateral. Se ha desplazado el disco facialmente. Entonces, en ese momento la gente no va a ir a consulta, aunque debería de hacerlo, creo que puede agravarse el problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Aquí podemos observar en este corte anatómico el disco articular colocado en posición anatómica en un corte sagital. Podemos observar la eminencia algo aplanada, posa mandibular o cavidad glenoidea y el cóndilo. Aquí vemos el hueso trabecular, el hueso compacto, el área retrodiscal o de síchera. Aquí la podemos observar. Esto sería el puro acústico externo. Ok, entonces, también es importante recalcar que la cavidad, perdón, que la articulación temporomandibular tiene dos compartimentos, uno superior y uno inferior. El compartimento superior tiene una capacidad promedio de 1.2 ml y el compartimento inferior de 0.9 ml. Esto es importante para que sepamos cuando vamos a infiltrar la articulación, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué cantidad de fármaco debemos de infiltrar, con qué aguja. Y les recomiendo no hacerlo con anestésico local. Vamos a ver por qué cuando lleguemos a esta parte. Bueno, si se me olvida algo, me lo recuerdan. Me pueden preguntar, no hay ningún problema. Ok, veamos acá. Aquí podemos ver en una relación frontal lo que es el cóndilo. Vemos la zona bilaminar, que también se llama área retrodiscal o de síchera. Podemos ver acá el oído interno, el oído medio. Esto sería la porción que trozan el hueso temporal. Aquí es la cavidad glenoidea, correcto. Esto vendría siendo más hacia adelante la eminencia articular. Aquí está el cóndilo. Para que nos ubiquemos un poco posteriormente en imágenes de resonancia magnética. Ok, aquí vemos la zona bilaminar, una perforación en el disco. No se ve muy bien. Está un poco... Ahí está la imagen, conducto auditivo externo. Aquí en este otro corte podemos ver en este corte sájito perfectamente la disposición del disco articular con la cavidad, con el compartimento superior y compartimento inferior. Podemos ver el área retrodiscal, la eminencia, la fosa, el cóndilo. Recordemos que esta es la parte, este compartimento es el que vamos a inyectar, el que vamos a infiltrar, no el inferior. Porque aquí hay demasiado movimiento. Aquí no. Aquí solo está la fosa cóndilar con la eminencia, el disco y los movimientos que se dan aquí son de traslación, o sea, laterales. Los movimientos que se dan aquí abajo son de apertura y cierre. Olvidé mencionarles en el aparato ligamentoso de la articulación que tenemos nosotros ligamentos extrínsecos e intrínsecos de la articulación. Aquí podemos ver, este es el ligamento esfeno-mandibular. El ligamento esfeno-mandibular se dirige desde las alas mayores del efenoides en su porción anterior hasta lo que es la língula o espina de spix en la cara medial de la rama mandibular. Como todo el ligamento, posee cierta elasticidad, es altamente rico en colágeno, pero no es un músculo. Por lo tanto, no sirve para traccionar, sino para frenar movimiento. Aquí tenemos el ligamento estilomandibular que va desde la apófisis estiloides hasta el borde posterior de la rama mandibular. Puede ser a nivel del tercio inferior, entre el tercio medio y tercio inferior. Sus inserciones son algo caprichosas. La anatomía varía de persona a persona. Estos son los extrínsecos. Y los intrínsecos del ATM, que son el ligamento menisco-mandibular y el ligamento menisco-temporal, que se confunde en toda la cápsula articular. Es parte, de hecho, de la cápsula articular que es muy fibrosa. Vamos a ver este video de cómo son los movimientos normales de apertura y cierre de la mandíbula. Aquí podemos ver cómo se desplaza ligeramente sobre la eminencia el cóndilo. Podemos ver esto. Recuerden lo que les había dicho. El disco se inserta lateralmente a la cápsula y posteriormente al ligamento de Tanaka, para evitar que el disco se desplace hacia adelante. Entonces, el ligamento de Tanaka va a frenar este movimiento anterior del disco articular. En la parte anterior y lateral vamos a tener las inserciones del músculo terigoideo lateral junto en la cápsula. Por lo tanto, tiran del disco hacia adelante. Recuerden que el disco articular es de cartílago y al lino y el cartílago fibroso es el que pisa al cóndilo y a la cavidad glenoidea. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación de las afecciones de la articulación. Las subdividimos, perdón, las dividimos en seis grandes grupos. El primer gran grupo es el de la patología congénita. Esto no le compete al odontólogo en el consultorio dental. Y, bueno, la patología es evidente. Hipoplasia del cóndilo, hipoplasia mandibular, hipoplasia hemimandibular, hipoplasia mandibular, hiperplasia condilar, el síndrome de Borling. Podemos tener diversos síndromes, pero siempre va a haber asimetría facial marcada. Podemos tener la microsomía hemifacial, etcétera. Lo que les quiero decir es que si le llega un paciente así a la clínica, o sea, ni se van a molestar en revisarlo, en palpar ni nada. Automáticamente, ya sabemos, necesita múltiples operaciones. Entonces, lo van a mandar al hospital o, bueno, si quiere privado, donde un cirujano privado, pero no es de la competencia de la clínica dental. Ahora, la patología traumática, sí hay casos que te llegan a la clínica. Hablamos de macrotauma. La patología traumática incluye las fracturas de cóndilo, que pueden ser fracturas supracondilias o sus bondilias. Y también tenemos las luxaciones, las luxofracturas, ¿de acuerdo? Esto tiene más que todo etiología, principalmente en deportes como boxeo, taekwondo, peleas callejeras o campesinos que a veces les tienen traumas por golpes con caballos o con diversos animales de granja, la verdad. También está una etiología en la patología traumática muy importante que cada día está peor y son los accidentes de tránsito. Los muchachos que andan en moto siempre caen sobre el mentón y a veces hay lesión de la fosa craneal media. Hay casos en que el cóndilo se introduce a la fosa craneal media. Hay casos en que fallecen o tienen lesiones cerebrales. Ok, pero si el traumatismo es menor, supongamos algún golpe directo al mentón, puede provocar fractura de un lado. Tener una patología traumática, una fractura, lo más común es la fractura del cuello del cóndilo, que es el sitio más delgado. Pero va a ser súper evidente también. Ustedes van a ver al paciente con asimetría facial y un hoyuelo preauricular, porque casi siempre el cóndilo tiene una disposición ligeramente medial, entonces se va a fracturar y casi siempre se va a producir un desplazamiento. Van a ser fracturas desplazadas por la tracción muscular. Correcto. Entonces van a haber contactos prematuros en la zona de la fractura y va a ser súper evidente. Correcto. El tercer gran grupo, tenemos alteraciones del movimiento. Aquí hablamos de anquilosis o de hipermovilidad, que se subdividen y ya lo vamos a ver. Por supuesto, un paciente te llega, no puede abrir la boca, es evidente y ya lo sabes. Anquilosis, pseudoanquilosis o trismo. No hay ni que discutirlo. Les voy a dar unos tips para que podamos diferenciar qué es. Ahora, cuando hay hipermovilidad, vamos a tener luxación, subluxación o hipertranslación. Por supuesto que va a ser evidente. El paciente abre demasiado la boca, se le queda luxada la mandíbula, no puede volver a su lugar o bien él solo vuelve a su lugar, él lleva la mandíbula, maniobras hacia su sitio. También evidente. Pasemos al punto cuatro, desarreglo interno. Las alteraciones del movimiento sí les importan en la clínica, pero las que más les importan son las de desarreglo interno. Aquí sí ya se va poniendo muy bonito. Desarreglo interno básicamente se refiere a lo que podría ser, mejor dicho, daño al disco articular. Así lo vamos a traducir. Desarreglo interno es que el disco se ha dañado. Tiene dos formas de dañarse. O se desplaza o se perfora. O las dos a la vez es lo más común. ¿Ok? Entonces, cuando el disco se desplaza, hace un ruido. ¿Cuál es ese ruido? El clínica articular. Sencillísimo. ¿Por qué? Porque salta. Puede ser que salte y regrese a su lugar. Puede ser que no puedas abrir la boca mucho, pero sí la abrís un poco. Diferente que la anquilosis. El clínica articular generalmente no duele. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos un crépito, es un sonido como de hoja seca, como de poncha de huevo, y ocurre cuando el disco se ha empezado a perforar, cuando se ha perforado por completo. El compartimento superior no comunica con el inferior jamás, excepto cuando se perfora. ¿Ok? Entonces, si tiene crépito, se perforó el disco. Ya es otra entidad, ya es otra afección. Claro que las dos se pueden dar simultáneamente, pero nosotros tenemos que aprender a palpar. Debemos de tener un trato fino, 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 como el del endodoncista, para poner el índice en la región preauricular y sentir ese movimiento. A ver si hace clic. Y clic en un sonido seco y único. El crépito es como que ustedes agarraran una concha de huevo y la desbarataran en su mano. Algo así. Ahora, ¿cuál es el otro sonido importante en el desarrollo? El chasquido. Una vez que hay chasquido, ya estamos hablando de cosas feas. Porque es cuando el disco se desplazó por completo y rosa una superficie ósea con la otra. Suena como que si llegaras dos piedras, como dos piedras de río. Un sonido seco, pero más amplio que el clic. El clic suena como cuando uno se truena los dedos. Ese es un clic articular. ¿De acuerdo? El chasquido es diferente. Es un sonido más fuerte, más seco, más prolongado. Pueden estar los tres sonidos a la vez, pero nosotros tenemos que ver bien todo. Cuanto abre la boca, si se va del lado para un lado o para los dos, si se queda pegada en la boca. Tenemos que ver si le duele o no le duele, qué tipo de dolor tiene, qué sonido fue el que escucharon y qué movimiento. Ok? Aquí inspección, palpación, auscultación. Todo a la misma vez. Ok? Eso es desarrollo interno. Eso es lo más importante. A eso va dedicada la charla de hoy. Ojo, mucho ojo con todo esto porque es muy detallado y es preciso. Si tiene tal cosa, es tal cosa y lo vamos a tratar de tal forma. Ok? Ahora, patología inflamatoria. Estamos hablando prácticamente de artritis. Hay artritis en la articulación temporomandibular, así como lo hay en la rodilla, en el codo, en todos lados. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, va a haber un dolor articular. Generalmente son personas mayores y no tienen antecedentes de trauma. Su oclusión es perfecta, no han perdido ni una pieza dental, no hay restauraciones defectuosas y se queja de dolor en otras articulaciones, por supuesto. Esto es lógico, esto es clínico, le vamos a mandar exámenes de laboratorio, reumatés, sulfatas alcalina, PCR, ya lo vamos a ver, pero duele. Cuando tienes artritis, duele. Y ni que te esté infiltrando con glucocorticoides se te va a quitar el dolor. Ok? Eso no compete mucho al odontólogo general, pero es bueno que lo manejemos. La patología tumoral, por supuesto, es rarísima, rarísima en ATM, como un 1% de presentación. Hay varios tumores benignos y malignos, pero cuando se presentan hay una laterodesviación generalmente hacia el lado sano. El lado afectado va a ser el que va a desplazar la mandíbula hacia el lado sano. Y va a ser un desplazamiento permanente, aunque esté con la boca cerrada. Ok? El paciente muchas veces es asintomático, pero hay características que te hacen pensar en esto. Muy diferentes de una fractura, muy diferentes de un desarreglo interno. Ok? Generalmente la patología tumoral es unilateral. Generalmente no hay ruido articular. Generalmente no hay dolor. Generalmente hay desplazamiento hacia el lado sano. De acuerdo. Fácil. Ok. Entremos de lleno ahora a la patología con genital rapidito. Tenemos microsomía bifacial, síndrome de Golden Heart, síndrome de Trichard-Collins. Estos son los que tienen fácil de pájaro. O sea, tienen hipoplasia condilar bilateral, tienen logoma, tienen hendidura palpebral, antimongoloide y una genita delgada con aplasia o hipoplasia en esta región. A veces no se forma el conducto auditivo externo ni la oreja. Ok? Exceso de crecimiento, hiperplasia condilar, elongación mandibular, hiperplasia semimandibular y hipoplasia mandibular asimétrico. En la patología traumática, como les comentaba, fracturas pueden ser supra o subcondilias. Aquí, cuando hay una fractura subcondilias, es fácil de ver. Ahí está un hoyuelo y uno ve que hay asimetría facial. ¿Cuál es el tratamiento? Operarlo. Bueno, se puede hacer una reducción cerrada, colocar una barra de Erich, inmovilizar al paciente, pero es diferente que una fractura completa. Lo vamos a inmovilizar solo tres semanas para que no haya una anquilosis. Luego abrimos una semana y al final colocamos ligaduras intermaxilares, elásticas, para que el paciente pueda abrir levemente la boca para que le haga fisioterapia, para que no haya anquilosis. Cuando la fractura es supra o condilia, es difícil de observar. Ahí sí vas a tener que mandar una tomografía o algunas proyecciones radiográficas. Y por supuesto hay que operarlo. Ahí sí, cuando es supra o condilia y es desplazada, hay que operar al paciente. Las luxaciones son evidentes. Puede ser de un lado o de los dos. El paciente queda con la boca abierta y no puede cerrar. Hay una cabazón mecánica. Él no puede cerrar la boca. Esto puede ocurrir una o varias veces. Generalmente queda más en ancianos que tienen hiperplaxitud de ligamentos o en algunas afecciones sistémicas como, por ejemplo, podría ser el síndrome de Enler-Danlos, que tienen hiperplasia, digo, tienen hiperlaxitud ligamentosa asociada a prolapso de válvula mitral y tricuspide a nivel cardíaco. Estos pacientes que está contraindicado que consuman cafeína, generalmente tienen arritmias cardíacas, tienen hiperlaxitud a las articulaciones del cuerpo. Y las luxofracturas, que no es más que una fractura condilar y se ha luxado, se ha luxado la mandíbula. Generalmente en accidentes de motocicleta o de automóvil. Alteraciones del movimiento. Pismo, pseudoanquilosis, anquilosis. Esto es muy importante. Cuando tenemos déficit de movimiento, el paciente casi no abre la boca o no la abre del todo. Cuando hay una anquilosis, el paciente no abre ni cinco milímetros la boca, no puede meter el cepillo dental, no puede comer, no abre. Uno intenta abrirle la boca y no se mueve nada. Hay una masa ósea y tiene que tener por ley un antecedente de trauma, macrotrauma, algún accidente, se cayó, no se acuerda. Ok, tiene que haber esa condición. Cuando hablamos de pseudoanquilosis, el paciente va a tener adherencias o va a tener un microtrauma que es de vieja data y el paciente solo puede abrir 15 milímetros la boca. Si nosotros le intentamos abrir la boca, hay una consistencia gomosa, como que quiere abrir un poquito más, pero no abre. Entonces, eso es pseudoanquilosis, necesita una artroséntesis al cielo abierto para poder hacer desbridamiento de esas adherencias. ¿De acuerdo? Cuando es anquilosis, necesitamos hacer una condilectomía total o una condilectomía alta para liberar esa zona que el paciente puede abrir y cerrar la boca. Cuando es trismo, el trismo ocurre generalmente infecciones o por un trauma posterior a una cirugía de terceros molares. El paciente va a tener la condición de que puede abrir un poco más la boca. Bueno, hay diversos rangos de apertura oral, pero cuando nosotros intentamos abrirle la boca, es más suave. Él puede abrir, pero le duele. Puede abrir un poco más. Entonces, por supuesto, el tratamiento es diferente. Un trismo no lo vamos a operar. Le vamos a mandar un relajante muscular, cromoterapia, ¿ok? Exceso de movimiento. Tenemos hipertraslación, que el excesivo movimiento hacia los lados de la mandíbula. La lupación, que es cuando el paciente abre mucho la boca y no puede volver a su lugar. Queda con la boca abierta. El cóndilo delante de la eminencia y a medida que pasa más tiempo de la luxación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre a medida que pasa más tiempo? Sin hacer la reducción. El músculo se vuelve espástico. Hay una contractura muscular. Si dejamos pasar dos horas, vamos a tener que colocar un relajante muscular o una benzodiazepina, diazepam, y luego realizar la maniobra de Nélaton para volver a llevar a su lugar a la mandíbula luxada. ¿Lo que es la subluxación? La subluxación es cuando se luxa la mandíbula y por sí sola vuelve a su lugar. El paciente ya sabe qué movimiento hacer y regresa a su lugar. Generalmente no es dolorosa, puede ser unilateral o bilateral, pero sí requiere cirugía. La luxación, si ya es residuante, requiere cirugía también. Esa cirugía se llama eminectomía. Consiste en resecar la eminencia articular para que no haya un bloqueo mecánico óseo, que la la mandíbula vuelva a su lugar sin necesidad de estar haciendo maniobra de Nélaton. Ahora, desarrollo interno. Temos los desplazamientos meniscales que pueden ser anteromedial, posterior, con recapturación o sin recapturación. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Bueno, fácil que el disco se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Cuando el disco se va hacia adelante, él completamente puede ser que vuelva a su lugar cuando cerras la boca, puede ser que vuelva a su lugar cuando abrís, en dependencia de hacia dónde se haya desplazado, puede ser que se desplace y no vuelva nunca a su lugar. Bien, puede ser un desplazamiento parcial o puede ser total. Cuando el desplazamiento parcial solo hay un clic, no duele, no pasa nada y no llega la consulta del paciente. Cuando es un desplazamiento completo, hablamos de desplazamiento anterior, anteromedial casi siempre, es por las quebras del músculo terigoideo lateral. ¿Qué pasa? El ligamento de Tanaka no puede sostener al disco en su posición y llega un momento en que él se va a desplazar hacia adelante. ¿Cuándo ocurre esto? En movimientos forzados de cierre de la mandíbula. Cuando hacemos excesiva fuerza hacia arriba y atrás. Entonces, el disco se desplaza hacia adelante. Sí, puede ocurrir, y es lo más frecuente, por bruxismo. Generalmente, un bruxismo excéntrico por las fibras espásticas o con hipertonicidad del músculo terigoideo lateral. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos demasiado la boca? Por ejemplo, una cirugía traumática de tercer molar de muchas horas. El paciente le hicieron demasiada fuerza en la zona para lograr extraer la pieza. ¿Qué pasa? El disco articular va a desplazarse hacia atrás. Un desplazamiento posterior del disco articular. ¿Qué sucede? Bueno, puede ser, ya saben, parcial, total, permanente o puede de ser con recapturación. ¿Qué pasa cuando es con recapturación? Uno cierra la boca, vuelve a su lugar. Uno abre la boca, en el caso anterior, vuelve a su lugar. Cuando es en recapturación, este es el problema. Se llama con bloqueo. ¿Qué pasa cuando uno tiene desplazamiento anterior del disco con bloqueo? O sea, sin recapturación. Uno quiere abrir la boca, pero no abre bien. Abre solo hasta 25 milímetros. Este dato es importantísimo. Acostumbrémonos a tener una reglita de endodoncia y a medir la distancia interincisal. Recuerden, si abre 5 milímetros, menos anquilosis. Si abre 15 milímetros, es una pseudoanquilosis por adherencia. Si abre 25 milímetros, un desplazamiento anterior del disco, un bloqueo sin recapturación. Ahí queda el disco. No puede abrir más. ¿Cuánto es lo normal de apertura oral? 40, 50 milímetros. Borde a borde, si sale. ¿Qué pasa cuando el desplazamiento del disco hacia atrás sin recapturación? Uno quiere cerrar la boca y no puede. No puede hacer oclusión céntrica. Cuando ya faltan como 2 milímetros o 3 para cerrar, uno siente como que tuviera una goma en esta zona. No puede cerrar porque ahí quedó el disco atrapado. Entonces, esos son algunos tips para que sepamos bien el paciente. Vamos a escuchar clic. Vamos a ver la distancia interincisal. Vamos a explicar cuando hay crépito o cuando hay chasquido. Vamos a ver si hay latero de desviación o no. Generalmente, el clic articular es a un lado. A ver, en el movimiento de apertura de la boca, una latero de desviación unilateral. Ahora, si la afección es a ambos lados, puede ser que haya un salto de un solo o que haya latero de desviación hacia ambos lados. Nosotros tenemos que saber que los desplazamientos meniscales son los más comunes, más que las perforaciones, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que si un disco se desplazó, generalmente se va a perforar porque está en mala posición. Va a empezar a perforarse poco a poco hasta que haya clic y haya crépito articular. Un disco no puede estar perforado porque de lo contrario vamos a caer a situaciones quirúrgicas ya serias. Los cambios morfológicos propios del disco articular o perforaciones, esto tiene que ver mucho con los estadios de Wilkes, que ya los vamos a ver a continuación. Ok. En la patología inflamatoria hablamos de artritis, osteoartrosis, artritis séptica, artritis metabólica, que tiene que ver con la gota o las elevaciones de ácido úrico. También tenemos en artritis inflamatoria, artritis reumatoidea, psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso, síndrome de Reiter, en fin. Una gran subdivisión de patologías. En la patología tumoral podemos tener tumores primarios o metásticos, tumores benignos como los que aparecen en pantalla y tumores malignos. Bien. Los más comunes son osteoma, osteocondroma, fibroma no osificante, dromatosis sinovial. Y los malignos son mucho más raros. Ok. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos por acá. Nueve chats. Sí, Juan y Díaz. Sí, yo creo que sí van a dejar la conferencia en la página. Ok. Sí, quedan en la página creo. Al final vamos a preguntar. Perfecto. Ok. Si tienen alguna pregunta, perfectamente me la pueden hacer. Estoy para aclarar dudas. Sé que este tema es un poquito complicado cuando uno va a tratar de entenderla y a leer en un océano de páginas y uno se aburre y es difícil. Pero traigo la forma de que se le haga muy fácil comprender, o sea, clasificar. Este es el secreto, clasificar las afecciones para luego ver qué hacemos. O sea, no todo es férula oclusal. No todo es AINE. ¿De acuerdo? Eso se llama darle tratamiento paliativo al paciente. No le va a resolver nada. Sí. Después va a volver a llegar o se va a otra clínica y va a decir Ah, ese doctor no me hizo nada. No me sirvió el tratamiento. Ok. Entonces vamos a hablar ahora de algunas patologías de la ATM. Primero, el diagnóstico. Ok. El diagnóstico de las patologías de ATM es eminentemente clínico. El paciente asiste a la consulta odontológica porque tiene limitación de apertura oral, luxación o subluxación, dolor. Se deben diferenciar y descartar primero las patologías más comunes. Nadie puede andar pensando en un tumor de ATM porque son rarísimos. Rarísimos. Es como que caiga un rayo en verano. Como que te caiga un rayo en verano en la cabeza. O sea, es rarísisísimo. Las artritis son raras. Son más raros los tumores. Las anomalías congénitas, ya les dije que son evidentes. Entonces nos quedamos solo. Con macrotrauma nos quedamos con la hipermovilidad o hipomovilidad con el desarrollo interno. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil todo esto para que vayamos viéndolo. ¿Es un proceso inflamatorio de dar fiebre? Me están preguntando. Bueno, el ATM no es muy difícil, a menos que sea alguna inflamación de origen infeccioso que haya roto la cápsula articular. Para hablar de esto tendríamos que hablar de artritis séptica o de alguna, por ejemplo, luxo, fractura del cóndilo, alguna fractura expuesta. Pero de lo contrario no es casi nada común. Que te dé fiebre porque tengas un proceso inflamatorio. De hecho, aunque hay un proceso infeccioso, es muy raro que te dé fiebre. En ATM, si es intracapsular. Recuerden que la cápsula articular nos va a delimitar la infección. Otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer con una paciente que hace más de 10 años sufrió un trauma a nivel facial? Ella en este momento no le puso atención, pero hoy en día sufre de constantes dolores neurálgicos que involucran ambos maxilares. Ok, excelente pregunta. Ya vamos a llegar a eso, pero adelantando un poco les tengo que comentar. Los dolores de la ATM son de tres tipos. Neuromuscular, los dolores neuropáticos y los dolores articulares. Pueden estar los tres simultáneamente. Y entonces vamos a tener que dar tratamiento combinado farmacológico. Y puede ser, en el caso que me estaba preguntando, que haya habido una lesión en ramos del nervio auriculo temporal y articulares. En este caso, sería muy bueno valorar clínicamente y podríamos pensar en mandar una resonancia magnética y también instaurar un tratamiento. ¿Qué es lo que más utilizamos para neuralias? Bueno, utilizamos algunos anticonvulsivantes como carbamazepina. A mucha gente no le gusta. No, que es antigua, que tiene reacciones adversas. Yo la he utilizado y me da buenos resultados. Hasta para neuralias que ocurren después de cirugía de terceros colares. Podemos usar pregabalina, gabapentina, etc. La cosa es saber si la neuralia es intraarticular o si es extraarticular. Tenemos que saber si la neuralia realmente es de origen traumático o si el paciente ha tenido zoster, varicelazoster o si ha tenido algún otro tipo de afección que pueda provocar neuralgia. Algunos tipos de patologías vamos a tener. Ya prácticamente les hice una clasificación bastante general y ya vimos en qué nos vamos a enfocar. Como siempre, nosotros tenemos que pensar en la historia clínica. Hay muchos doctores que le mandan una radiografía de ATM. Simplemente es una lateral magnificada. Ponen la cara de seriedad, ven la radiografía, no dejan hablar al paciente, le dicen que tiene algo. O sea, eso es imposible. Uno tiene que preguntar. Señora, disculpe, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó? ¿Le duele al morder? ¿Hace cuánto? El dolor lo está sintiendo el paciente, no el doctor. Entonces, el paciente es quien te va a decir cuánto le duele, cómo le duele, hace cuánto le duele. Para esto tenemos que recordar fisiología y un poco de lo que es la parte del examen físico, ¿ok? Tenemos que saber preguntar al paciente. Lo más importante, si el dolor es espontáneo o si es provocado. Si el dolor es localizado o si es irradiado. Si el dolor es de tipo lancinante. Si el dolor es, por ejemplo, urente, que no va a ser porque eso es un ardor. Si el dolor es pulsátil. Si el dolor es intermitente o permanente o constante. Vamos a ver si el dolor es neuropático. Preguntarle al paciente. ¿Se siente como que se electrocuta? ¿Usted siente como que se le quema parte de la cara en esta zona? ¿Usted qué es lo que siente? ¿Siente como una punzada? ¿Cuándo le duele? Generalmente duele cuando mastican. Si es un dolor neuromuscular, va a doler cuando mastican. O cuando se despierta y siente entumecimiento. Siente muy apretada la musculatura. Si es un dolor neuropático, el paciente va a experimentar dolores que van a ser de corta duración, intermitentes, espontáneos. Esto se llama dolor paroxístico. Va a sentir como que se está electrocutando la zona. Si el dolor es articular, el paciente va a tener dolor no solo al morder. Va a tener dolor cuando abre, cuando cierra. A veces puede ser dolor espontáneo. Pero generalmente vamos a sospechar si es mayor de algún tipo de artritis. Vamos a preguntar bien todo lo que ha pasado. Pero ahora vamos a pasar al examen físico. El examen físico vamos a hacer lo siguiente. Primero, nosotros vamos a colocarnos delante del paciente. Vamos a ver si su cara es simétrica, cómo abre la boca, si hay algún salto a la apertura todavía sin tocar al paciente. Vamos a ver si el paciente muerde bien, si hace interinspiración. Vamos a ver cuánto abre. Podemos medir cuánto es la apertura interincisal. Vamos a ver si hay laterodesviación o no recto, juntándole simultáneamente si duele algún movimiento. Posteriormente vamos a palpar la región auricular en ambos dedos índices. Delante del paciente, eso es lo primero. Y vamos a sentir el movimiento condilar. Hay casos en que el movimiento condilar es nulo o está disminuido. En esos casos, nosotros vamos a sospechar ya de que hay adherencias o una anquilosis y que hay que operar. No hay que hacer una férula. No hay que, o sea, conozco miles de casos que para todo mandan una férula. Y no es broma, en serio, para todo mandan una férula. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos detrás del paciente. Vamos a palpar toda la musculatura del macetero, del temporal, del esternocleidomastoideo y vamos a preguntarle en qué trabaja, si ha tenido actitud de estrés intenso. Todo esto es importante. Es que si estamos haciendo una consulta de articulación, la debemos de curar y debemos de saber que es una clínica privada y que se va a dar un diagnóstico certero, ¿ok? Y se va a examinar bien al paciente. Posteriormente, vamos a palpar desde atrás el movimiento condilio de la articulación. Vamos a ver qué desde atrás. Porque podemos ver bien la frente, la nariz del paciente, los labios. Vamos a ver cuando abre y cierra la boca si hay algún movimiento que quizás no lo pudimos percibir estando delante del paciente. Aquí estamos midiendo la apertura interincisal. Otra cosa, hay una técnica también para palpar mejor la articulación. Colocamos los dos dedos meñiques en el conducto auditivo externo y le decimos al paciente que abre y cierra la boca. Generalmente hay dolor porque ya cuando el paciente llega a la consulta es porque duele. Cuando colocamos los dedos, duele más. A veces, un lado más que el otro. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que palpemos el área retrodiscalo de Sitcher. Aquí vamos a ver si, bueno, es difícil palpar osteofito en esta zona, pero más que todo lo que hacemos es palpar el movimiento condilar. Ok, aquí tenemos un patrón de apertura con el latero de desviación en la imagen acá, al lado izquierdo de acá. Un patrón de apertura con latero de desviación. Esto ocurre cuando hay un clic articular. Es decir, cuando está afectada a solo una ATM, generalmente el lado afectado desplaza hacia el lado sano. Ok, pero en movimientos de apertura y de cierre. En un tumor, aunque esté cerrada la boca, va a estar desplazada la articulación. Digo, la mandíbula. Ok. A veces hay doble movimiento del latero de desviación. Correcto. Para acá y para allá. Quiere decir que están afectados los dos lados, pero que posiblemente tenga diferente desplazamiento meniscal. Puede ser a un lado se desplazó hacia adelante, al otro lado hacia atrás. Ok. Y eso puede conllevar a ese problema. Cuando el paciente no tiene latero de desviación, abre, pero hay como un salto bilateral. Significa que los dos vispos están desplazados hacia el mismo lugar. Entonces, abre y hay un salto. Ok. Todo este esquema nos muestra que el dolor de la ATM puede ser dolor articular, retrodiscal, muscular, ligamentario, artístico. Todo esto se llama dolor articular. El dolor articular lo podemos controlar simplemente con un aine. Pero como no va a estar tomando aines de por vida, hay que llegar al meollo del asunto. Hay que ver qué pasó y cómo lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Lo que la mayoría hacemos, bueno, lo que la mayoría hacemos al comienzo es decirle, está blanda, como terapia, corte la comida en trocitos pequeños, no mastique hielo y utilice la férula oclusal. Está bien, perfecto. Pero tenemos que saber en qué estadio está su problema y si vamos a tratarlo de alguna u otra manera para solucionarle de verdad su problema, no para estar con tratamiento paliativo. Entonces, cuando es dolor muscular, aquí podemos ver en el esquema síndrome del dolor miofacial, miocitis, espasmo muscular, contractura muscular. Casi siempre cuando el dolor es neuromuscular, vamos a utilizar un mio relajante, lo podemos combinar con un aine, su férula, ¿verdad? Todo esto. Pero tenemos que hay diferentes tratamientos. También hay tratamientos con equipos para dar pequeñas descargas eléctricas al músculo macetero y poder relajarlo. También están los tratamientos con inyecciones de toxina botulínica en el macetero, perfectamente. Ok, cuando el dolor, ya les mencioné, cuando el dolor era neuropático, aquí sí el tratamiento va a ser con otros fármacos, como gabapentina, regabalina, o carbamazepina. Tampoco va a ser para siempre el tratamiento. Ok, aquí podemos ver cuando hay una función normal, cuando hay un evento, existen tres probabilidades. Ok, un evento, cuando hay problemas masticatorios musculares. Puede ser que, digamos, una contracción protectora de los músculos que llega a la resolución del problema y luego función normal. Puede ser que haya una afección local muscular que te va a provocar mioespasmos o que se vaya a solucionar el problema. Puede ser que lleguemos a problemas de dolor muscular ya severos. Entonces, tenemos que ver el síndrome del dolor miofacial, las fibromialgias. Esto sí podemos interconsultar a médicos internistas también. Y tenemos que saber que en todo esto de la odontología y de la medicina tiene que haber interconsulta. Humildad, porque no todos podemos resolver todo. Por ejemplo, yo no puedo hacer un esquema oclusivo oclusal o yo no puedo hacer todo un ajuste oclusal. Es imposible. Tengo que recurrir a un rehabilitador oral. O sí puedo operar algún problema que tenga la articulación. Entonces, seguimos. En este esquema podemos ver en rojo los músculos cuando están activos. Por ejemplo, en la apertura vemos que se activan las fibras inferiores del músculo terigoideo lateral y los músculos suprayoideos. Son estos de acá, el gástrico, el músculo anterior y posterior del digástrico. Aquí se activa el miloyoideo, se activa también el genioioideo y todos estos tiran de la mandíbula hacia abajo junto con las fibras del terigoideo que actúa antagónicamente a todos los otros músculos masticatorios. En el cierre se activan el temporal macetero, terigoideo medial y la porción superior del terigoideo lateral. Están en relación la porción inferior y los suprayoideos. Ahora, esto es básicamente lo mismo cuando hay armonía oclusal funciona así como en este diagrama y cuando no hay armonía oclusal funciona así como en este diagrama. ¿Qué quiere decir? En el cierre de la boca el músculo este que debe de estar relajado está activo siempre, está hipertónico y se produce la fatiga muscular. Cuando se activan los puntos de trigger son los que desencadenan ocultos de gatillo desencadenan el síndrome del dolor miofascial que se puede irradiar al pello, a la cabeza, a la cara y hay pacientes que llegan a desesperarse por el dolor tan severo. Ok. Aquí seguimos viendo lo que son las pruebas de carga pero ustedes se preguntarán mi idea pero ¿cómo va a saber si es muscular? Si es articular o si es neuropático el dolor. Vamos a ver los estadios de Wilkes. Ok. ¿Cómo va a saber el doctor esto? ¿Acaso tiene bola de cristal? No, esto es muy fácil. Ya les voy a decir cómo. Aquí tengo una imagen que aquí. Ok. En esta imagen nosotros lo primero que vamos a hacer porque el paciente no sabe cómo le duele ni qué le duele ni nada. Ok. Llega desesperado por dolor entonces vamos a hacer una maniobra que se llama maniobra de Dawson. Hay muchas maniobras para ver o para descartar si el problema es muscular. Ok. La maniobra de Dawson consiste en colocar dos rollos de algodón en la región de las caras ocultales de los premolares y vamos al paciente a relación céntrica y lo dejamos mordiendo esos rollitos de algodón por 10 minutos. Es decir estamos desprogramando la mordida. Posteriormente a ese tiempo nosotros retiramos el algodón y vamos a llevar a oclusión al paciente. Si el paciente tiene dolor significa que su problema es muscular. si el paciente si el paciente cuando nosotros quitamos los rollitos de algodón lo llevamos a oclusión no, cuando lo llevamos a oclusión no duele no duele significa que era muscular porque el paciente ya lo tuvimos relajado 10 minutos. Si lo llevamos a oclusión no duele era muscular pero si lo llevamos a oclusión y sigue doliendo es articular. Entonces vamos a investigar otras cosas articulares. recordemos que debemos mandar exámenes para inflamaciones intraarticulares y solo en casos muy extremos vamos a mandar una resonancia magnética si sospechamos que el disco se quedó atrapado en X posición y que hay que operarlo si sospechamos de algún tumor si sospechamos de artritis y de cosas inflamatorias son exámenes de laboratorio y el resto es por clínica ok los sonidos la palpación todo eso muy bien ok vamos a ver pueden haber diversas neuralias nervios glosofaringeo puede haber neuralia posherpética neuralia trigeminal pueden haber cálculos salivales puede haber sinusitis pero nosotros debemos de saber diferenciar por ejemplo una sinusitis se diferencia muy fácilmente de una neuralia en la sinusitis el paciente debe de tener una historia de alergia rinitis alérgica constipación debe de tener los datos fatornomónicos de la sinusitis como dolor retroauricular se intensifica los cambios posturales cuando el paciente está en el calor o bajo el sol tiene un dolor insoportable retroauricular cuando se hace percusión en los premolar superiores duele hasta el ojo secreciones a veces y fiebre eso es sinusitis cálculo salival por supuesto vamos a ver que se aumenta de volumen la glándula submandibular o la parótida hacemos y alagogos y va a haber en ese momento un aumento más dolor de las glándulas pero lo que es neuralia no lo vamos a estimular siempre va a haber dolor paroquístico espontáneo intermitente va a ser un dolor un dolor que el paciente experimenta una sensación como de que se le quema la cara o alguna región para hablar de desarreglo interno y de lo que es perforación meniscal tenemos que recordar la clasificación de Wilkes esta tiene que ver con el desarreglo interno es decir variación del disco perforación del disco y lo vemos y lo vemos radiográficamente o estudios de imagen también clínicamente y en la parte anatómica entonces prácticamente en los estadios de Wilkes fijémonos aquí en el primer estadio clínicamente no hay síntomas no hay síntomas mecánicos importantes más que un aquí dice chasquido pero vamos a corregir es un clic un clic leve ok entonces en este caso los pacientes a nosotros van a llegar hasta en un estadio tres, cuatro o cinco porque en los primeros estadios solo hay un clic no hay mucho dolor casi nunca radiográficamente en el primer estadio vamos a observar que un ligero desplazamiento hacia adelante contorno anatómico del disco todo prácticamente normal en el estadio vamos a ver un ligero desplazamiento hacia adelante ligero engrosamiento del borde posterior comienzo de la deformación anatómica del disco que esté en mala posición lo que pasa ya en el estadio tres la parte clínica es notoria hay muchos episodios de dolor sensibilidad de la articulación cefalea síntomas mecánicos importantes aquí puede haber funcionamiento doloroso de la articulación ya el disco acá se ha desplazado debe ser recaptación o sin ella pero ya el desplazamiento es un ocurrio en estudio de imagen ok qué pasa ya cuando el disco se ha desplazado bastante y empieza a perforarse ahí épito y clic entonces lo que ocurre es va a llegar el momento en que puede haber la formación de osteofitos intraarticulares o de adherencias intraarticulares entonces empieza a haber una limitación de apertura recuerden que cuando hay adherencias el paciente puede experimentar pseudontilosis y abrir hasta 15 milímetros de borde a borde interincisal ahora ya cuando hablamos de un estadio cuatro el paciente generalmente vive con dolor el paciente tiene un daño reversible del disco aunque este no esté perforado y por supuesto que en este caso ya hablando de un estadio tres ejemplo así rápido y fácil en un estadio uno y dos yo le puedo hacer una férula oclusal mandarle aire hemoterapia dieta blanda perfecto ya en un estadio tres eh puedo hacer todo lo mismo que les mencioné pero yo ya voy pensando en que puedo hacer una artrosentesis porque ya hay detritos de cartílago es decir restos y tengo que abrir la articulación limpiar hacer un lavado y bueno a ver si mejor la verdad desbridamiento en un estadio cinco cuando ya el disco se ha perforado lo que tengo que hacer es una cirugía mayor tengo que dormir al paciente hacer una incisión preauricular y hacer una menisectomía retiro el disco articular y puedo colocar un disco articular de silicona o bien hacer un colgajo del músculo temporal las fibras posteriores que se insertan en la coronoides las desinserto y las voy a colocar entre la cavidad glenoidea y el cóndilo para que me sirva de amortiguador en esa zona como es un tenido propio del paciente no va a existir rechazo ni tampoco va a haber antilosis y eso es lo que se hace según los estadios de Wilkes bueno vamos esta fue una modificación de los estadios de Wilkes ya más específico en ocho grupos pero lo que más se maneja son los estadios de Wilkes siempre aquí podemos ver en este artículo los desarrollos internos de la articulación temporomandibular es lo que podemos encontrar bueno vamos a encontrar alteraciones en el disco como malposición del disco articular en relación con la eminencia y el cóndilo puede haber reducción o sin reducción los desplazamientos del disco debe haber adherencias del disco debe haber también tubuluxaciones o dislocación o lubricación de la articulación exámenes de laboratorio que podemos mandar ya les había mencionado fofatasa alcalina que no es específico ni la PCR que es la proteína C reactiva todo esto nos va a indicar que hay inflamación pero no específicamente de la articulación ni por artritis no lo vamos a saber pero si mandamos el reumatriz el reumatriz nosotros vamos a tener para lo normal valores inferiores a 15 a 20 unidades internacionales por ml en el reumateste entonces si te sale mayor a esto significa que está positivo que tener artritis artritis reumatoidea vamos a tener otro examen que es la velocidad de sedimentación globular no es específico tampoco el reumatriz sí es específico este no para ver si tiene inflamación pero esto es súper inespecífico tenemos un tubo sacamos sangre del paciente la dejamos escurrir en el tubo vemos cuánto tarda en que se aglutinen los glúbulos rojos en el fondo del tubo y no es específico ni para inflamación ni para artritis también está otro examen que es el anticuerpo anticuerpos citrullinados cítricos o el anti-CC este sí es específico para artritis en la ADM en valores de referencia tenemos de 0 a 17 unidades por ml esto es el rango de lo normal si te sale más alto que esto significa que sí tienes artritis y bueno estos son los dos más específicos de los exámenes de laboratorio estudios de imagen ok desde el comienzo y hace mucho tiempo se hablaba de que el paciente tenía se le realizaban radiografías primero empezaron con laterales oblicuas después se mandaban radiografías anteroposteriores de cráneo después se mandaban radiografías posteroanteriores pero no te sirven más que para cuando hay fracturas y aún así yo no mandaría eso a mí me gustaría más mandar una radiografía town de boca abierta a ver si hay fractura de cóndulo esa radiografía el chasis va acá adelante el rayo va por detrás el paciente abre la boca y podemos ver el cóndulo perfectamente en esa proyección a ver si hay fractura pero las otras casi no se ocupan una panorámica no tiene razón de ser aquí yo ni la mando nunca y supongo que nadie la mandaría porque no ves bien ninguna estructura las radiografías de ATM boca abierta boca cerrada son una proyección lateral magnificada con cuatro cuatro proyecciones en una sola en un en un solo acetato puede servir pero no mucho ahí solo ves hueso entonces por esa razón es que nosotros utilizamos las tomografías pero principalmente las resonancias una tomografía como utilizada nosotros igual podemos ver hueso podemos ver bueno principalmente hueso pero con mayor definición para ver erosiones para ver algunas fracturas por ejemplo supracondilias o de la propia cabeza del cóndulo pero no podemos ver músculo ni disco articular es que no nos sirve mucho en este una tomografía también aquí podemos ver el cóndulo hay casos en que se aplana demasiado la eminencia articular y el cóndulo y luego ocurren problemas de luxación resiliente la resonancia magnética es la técnica ideal eficaz el gol estándar en ATM por todo lo que hemos venido mencionando se puede ver el tejido blando aquí podemos ver en la imagen aquí a este lado la posición del disco articular esto que aparece acá en negro es el cartílago este es el disco articular vemos el cóndulo vemos la eminencia esta es la fosa mandibular área retrodiscal aquí aquí también podemos ver la imagen muestra desplazamiento del disco anterior sin reducción acá podemos ver el disco articular aquí vemos la eminencia la cavidad glenoidea y el cóndulo entonces él se desplazó y se quedó ahí podemos observar quínicamente en este caso el paciente no abre más de 25 milímetros la boca y es lógico debemos mover esto hacia acá y llega con el disco articular entonces no abre más el paciente hasta 25 milímetros una sensación gomosa ok ahora veamos aquí este es un un video de cómo se mueve el disco articular en una articulación normal aquí podemos ver la eminencia aquí está la eminencia el cóndulo el disco el área retrodiscalo de Sitcher la parte más inferior es el ligamento de Tanaka sostiene al disco para que no se desplace hacia adelante aquí podemos ver esto vendría siendo parte del músculo terigoideolateral entonces de esa manera funciona la articulación eso es lo normal tiene que eso es que el disco articular es más delgado en la porción media eso es que mide un milímetro de espesor porque tiene que ser comprimido entre la eminencia y el cóndulo mide 2 milímetros adelante de grosor 2.7 en la parte anterior para evitar estos problemas de lupicaciones del disco aquí tenemos otras imágenes de resonancia magnética boca cerrada podemos ver en el plano horizontal aquí tenemos el cóndulo fíjense bien la disposición que tiene el cóndulo en sentido medio lateral en una forma ovoide aquí podemos ver en un corte sagitivo el cóndulo la cavidad lenoidea y podemos ver el disco articular ok aquí ahora aquí podemos ver en un corte coronal el cóndulo el disco articular y podemos ver la parte del compartimento superior la cavidad lenoidea ok igual acá podemos ver en estas otras imágenes de resonancia el cóndulo aquí podemos ver el disco articular en esta zona aquí en este otro corte coronal cóndulo disco articular y esta sería la región correspondiente al techo de la cavidad lenoidea ok aquí comparamos una tomografía con una resonancia magnética fíjense la nitidez de la imagen no me refiero a la calidad propiamente de la imagen sino que vean acá no podemos ver nada más que hueso y tejido blando pero no se ve específicamente cada uno de los detalles en este corte horizontal o transversal aquí podemos ver hueso el espacio por delante y por detrás de la parte correspondiente al cóndulo se puede ver muy bien todo lo que son aquí vendría siendo parte de la fosa craneal media esto es visto desde arriba como que si hubiéramos quitado la cavidad glenoidea y nos queda expuesto el cóndulo pero tiene una nitidez mucho mejor aquí podemos ver este este especímen anatómico el disco articular esta parte de acá el cóndulo la cavidad la eminencia este es el área retrodiscal o de Sitcher ahora vamos a ver aquí ok son prácticamente muchas imágenes para que nos ubiquemos en la resonancia este es otro video el desplazamiento del disco con reducción o sea que pasa cuando el disco se desvía pero vuelve a su lugar el movimiento vendría siendo así fíjense bien ahí va hacia adelante abre la boca cierra cuando cierra mucho se va hacia adelante el disco articular este un desplazamiento anterior del disco con reducción o con recapturación él se desplaza que no es lo normal pero cuando abre la boca el disco vuelve a recolocarse en su posición normal ok cuando ocurre esto puede ser perfectamente en bruxopatas principalmente en bruxismo excéntrico recuerden lo que les mencioné del perigoideo lateral y recuerden que también ocurre del apretamiento con uno que comprime al disco y lo depone hacia adelante entonces todo lo contrario ocurre cuando abrís muchísimo la boca cuando abrís mucho la boca el disco en vez de venirse acá adelante se va a desplazar hacia atrás cuando el disco está desplazado hacia atrás no puede cerrar bien la boca cuando está desplazado hacia adelante sin reducción no puedes abrir bien la boca el disco en correcta posición aquí podemos ver boca cerrada el disco el desplazamiento anterior del disco en boca cerrada aquí podemos ver dónde se ha desplazado el disco articular hacia acá ok ahí también podemos ver el desplazamiento anterior del disco con reducción boca cerrada a la izquierda aquí entonces aquí está el disco desplazado y podemos ver en boca abierta a la derecha el disco se coloca entre la eminencia y el cóndulo ok aquí podemos ver entre la eminencia y el cóndulo el cóndulo este es la eminencia este otro corte donde podemos ver el disco articular muy bien aquí podemos ver desplazamiento del disco sin reducción este otro video donde podemos observar cuando uno abre la boca el disco el disco queda atrapado siempre adelante fíjense bien ahí está siempre aunque el paciente cierre la boca el disco que está aquí nunca vuelve a su lugar él siempre queda desplazado hacia adelante lo que pasa en estos casos el paciente no abre más de 25 milímetros la boca y además el disco va a perforarse principalmente en la región posterior y lateral entonces ¿qué va a suceder con eso? que rápidamente vamos a llegar a un estadio 5 de Wilkes dolor de gritos de cartílago etcétera este paciente va a necesitar menisectomía más meniscoplastía no va a necesitar una cirugía de reposición meniscal para nada ya en este caso muy adelante ya con perforación hay que retirar ese disco articular desplazamiento anterior del disco sin reducción aquí podemos ver a la derecha el disco desplazado anteriormente aquí está y en boca abierta permanece desplazado anteriormente o sea aquí lo podemos ver en boca cerrada y aquí lo podemos ver en boca abierta y él sigue en su lugar siempre adelante estas son imágenes de adherencias interarticulares en una artroscopía nosotros podemos ver como tela de araña aquí se puede ver en todas esas imágenes hay diferentes tipos de adherencias más gruesas más delgadas pero la apariencia es como de tela de araña esta es la imagen más común en artroscopías de ATM hay muchos medios diagnósticos otro que olvidé mencionarles son las artrografías no es más que una radiografía convencional pero con medio de contraste entonces ¿cuánto te va a servir este tipo de estudio de imagen artrografía? solo cuando sospechas la perforación del disco articular porque si detectas medio de contraste en los dos compartimentos te va a observar siempre el disco en medio y no comunica con el otro compartimento pero cuando está perforado pasa del compartimento superior al inferior ok aquí tenemos otro video de una degeneración de la articulación con perforación meniscal entonces fijémonos bien acá ahí vemos el movimiento siempre del cóndilo respecto a la cavidad glenoidea esta es la región posterior se desplaza hacia adelante tanto la eminencia como el cóndilo están desgastados y esto se llama chasquido ya cuando pega hueso con hueso eso es chasquido ok es diferente que el crépito y es diferente que el tic en cuanto a sonidos estamos viendo un poco lo importante que es la semiología de la articulación cromandibular de acuerdo aquí podemos ver cambios óseos degenerativos que ocurre por ejemplo en estos casos la imagen de acá nosotros podemos ver que está irregular el borde del cóndilo en la parte superior normalmente esto ocurre por chasquido porque ya está pegando una superficie ósea con la otra diferente a lo que podríamos observar por ejemplo acá en el caso de una osteoporosis en la osteoporosis observamos que el borde del hueso está nítido o sea no está erosionado pero si podríamos medir las unidades de acá vamos a ver una menor densidad ósea típico de la osteoporosis aunque es muy muy poco probable que afecte con mucha severidad la osteoporosis a los maxilares aquí podemos ver una imagen de una perforación del disco articular extensa este es un estudio que se hizo en China en el 2009 por estos señores de acá ellos estudiaban la correlación que hay entre el desplazamiento del disco y la perforación en la articulación temporomandibular es lo más fácil que haya un desplazamiento anteromedial parcial del disco articular esto es un clic entonces la parte más afectada por supuesto va a ser la parte posterior y lateral y aquí lo podemos ver 62 de 162 casos que se generaron perforación que coincidía con el desplazamiento del disco como lo más común es que se desplazan anteromedial la parte posterolateral es la que queda moviéndose moviéndose y es la que se va perforando entonces ahí queda evidenciado que sí hay correlación entre el desplazamiento y la perforación del disco bueno vamos a ver aquí a medida que avanzan los estadios de Wilkes van iniciando las erosiones óseas podemos encontrar detritos de cartílago detritos de hueso una inflamación interna en la articulación la hipermovilidad va asociado con una variante anatómica en la cual la eminencia articular tiene una pendiente anterior corta posterior y pendiente anterior más larga incluyen trastornos del tejido conectivo como hipermovilidad articular generalizada síndrome de Lerdano síndrome de Marfan pauma hiatrogénico durante extracciones dentales intubación en anestesia general y procedimientos endoscópicos aquí también podemos ver el disco articular que es lo más importante en la osteoporosis el dato es que el borde del cóndilo se observa nítido no es como cuando ya hay chasquido aquí se observa nítido pero muchas veces se va perdiendo altura tanto el cóndilo como la eminencia hay tipos de cóndilos según estudios que se han hecho y hay cóndilos que son aplanados cóndilos que son en como una como boideos hay otros cóndilos que son más puntiagudos y así el tipo más común que hay como 47% es el cóndilo el cóndilo prominente el cóndilo que tiene como una cúpula aquí podemos ver diferentes tipos de anquilosis las anquilosis van del tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 el tipo 4 es la peor una sola masa de hueso podemos observar que el tipo 3 se produce una anquilosis bastante severa pero hay pequeñas áreas en las que puede existir tejido fibroso y así podemos ver el tipo 2 y el tipo 1 aquí podemos ver clínicamente lo que son las anquilosis los mismos tipos que se veían en el diagrama una tipo 1 recibe un área de fibrosis o varias áreas de fibrosis tipo 2 es un área gruesa única de fibrosis o 3 un área única y más delgada de fibrosis y tipo 4 una sola masa ósea ok anquilosis extracapsular vamos a ver ahora los tratamientos prácticamente el enfoque de los tratamientos de patología de ATM depende del diagnóstico pero debe ser siempre multidisciplinario queremos decir con esto o sea de cajón ya sabemos de tablanda termoterapia le mandamos su aire y una férula que usar eso todos lo vamos a hacer y ya se sabe pero lo diferente cuando vamos a infiltrar un glucocorticoide cuando cuando vamos a hacer una artrosentesis cuando vamos a inyectar toxina botulínica cuando vamos a hacer una heminectomía cuando vamos a hacer una aplicatura posterior de la cápsula cuando vamos a hacer menisectomía más menisjoplastía cuando vamos a hacer una artroplastía completa de reemplazo de luego general en su química es lo podemos hacer inyecciones intraarticulares perfectamente se pueden hacer entonces vamos a ver acá vamos a ir más rápido la técnica acá podemos ver la técnica para infiltrar la articulación es con glucocorticoide metilprednisolona nombre comercial el que más se utiliza depomedrol 40 miligramos de pfizer viene en frasquitos de un cc al líquido no hay que mezclarlo con anestesia con lidocaina porque no va a alcanzar en el compartimento superior recordemos que 1.2 ml la capacidad entonces vamos a limitarnos a inyectar el contenido del frasco pueden realizar estas inyecciones cada 15 días o una vez al mes no más de 6 aplicaciones porque el corticoide puede provocar erosión ósea aparte de eso no podemos inyectar dexametasona de uso intramuscular o nada intravenoso que no va a surtir efecto esos fármacos que son para uso intramuscular vienen en su forma no ionizada y al entrar en contacto con la sangre tiene que ionizarse para que haya efecto pero dentro de la articulación no hay sangre entonces no va a hacer efecto tenemos que utilizar el el componente intraarticular ya viene en esa forma ¿por qué? porque el depósito porque va a ser absorbido lentamente no es para el dolor es un antiinflamatorio pero claro va a disminuir el dolor porque lógicamente va a disminuir la inflamación ¿correcto? cuando hay inflamación hay mediadores químicos de la inflamación como prostaglandinas leucotrinos histamina bradiquinina todo esto va a provocar dolor entonces al disminuir la inflamación y mandar un aire va a mejorar ¿cómo es la técnica? vamos a colocar el el glucocorticoide con una jeringa corriente lo aspiramos del frasco lo metemos en un pool de anestesia lo vaciamos antes lo llenamos con el contenido del del la metil prednisolona lo colocamos en una jeringa y ponemos una aguja de las que ocupamos en odontología la aguja larga delgada no como la de la jeringa convencional que tiene un calibre monstruoso para la ATM y luego dirigimos la jeringa de abajo hacia arriba la aguja de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante con el paciente con la boca abierta abierta si lo hacen con la boca cerrada va a salir mal entonces abre la boca y no cierra hasta que retiren la aguja introducen la aguja van a sentir un vacío depositan el glucocorticoide si lo hacen mal va a quedar inyectado el glucocorticoide en el músculo y se va a hacer una copita acá y no va a hacer ningún efecto entonces tienen que entrar la aguja hasta el compartimento superior y depositar lentamente el contenido del frasco retiran la aguja y el paciente cierra lentamente la boca no duele duele más una penicilina en la nalga duele más una ceftriaxona la inyección intraarticular no duele no tienen por qué ponerle anestesia si andamos haciendo esto más bien vamos a anestesiar algunos ramos del nervio facial el paciente puede tener dificultad para abrir y cerrar el párpado puede tener dificultad para mover la boca el labio en esa zona puede tener una caída de la comisura labial por varias horas entonces no se hace así correcto a este lado vemos cómo se aplica la toxina botulínica en el músculo macetero las dosis son prácticamente 25 unidades por litro 15 unidades aquí tenemos en el macetero izquierdo anterior medio y posterior aunque hay que tener cuidado las inyecciones con toxina botulínica en altas dosis pueden dejar paralizado el músculo por 6 meses va a quedar con una hipotonía increíble entonces hay que hacerlo con mucha medida y es preferible inyectar menos y que el paciente se alivie un poco los síntomas a que se te vaya la mano con toxina botulínica vamos a pasar más rápido esto habla de inyecciones con plasma rico en plaqueta en la articulación temporomandibular hay algunos estudios pero no son muy concluyentes sí recordemos que el plasma rico en plaqueta lleva factores de crecimiento de varios tipos endotelial vascular factores de crecimiento muscular factores de crecimiento derivados de plaquetas etcétera entonces sí sirve y puede ser que regenere pero no creo yo que con una perforación increíble del disco vaya a regenerar el disco más aún si tenés un problema que no lo estás resolviendo porque en todo caso lo que regenere lo va a volver a dañar ok veamos estas son imágenes de cómo se hace una artroscopía de ATM es percutáneo como siempre se hacen tres orificios uno es por donde va la fibra óptica para la cámara otro es para lavar y el otro es donde se cambian las partes activas del instrumento hay unos a corte hay otros que son para cauterizar ok es un equipo caro y aquí en Nicaragua no se hace pero sería bueno lo menos para hacer artroséntesis esta es una artroséntesis típica la que se hace reputánea pero con el paciente se puede hacer con sedación no me gusta mucho porque hay algunos detritos de cartílago que son muy gruesos más grandes y que no van a salir las adherencias no las van a poder quitar con este tipo de artroséntesis aquí podemos ver el disco articular esto que está aquí está desplazado y se está recolocando se hizo un agujero en el cóndilo para reposicionarlo y dejarlo en su sitio correcto hay muchas técnicas para reposicionamiento meniscal ok veamos este es un caso de una paciente que operamos en el 2015 por una meloblastoma le hicimos una hemimandibulectomía a la muchacha de 18 años se hizo reconstrucción inmediata con una placa de titanio aquí podemos ver el cóndilo metálico esto se une a toda la barra de titanio y se le da el contorno para mantener el contorno facial ahí está cuando lo estábamos colocando una paciente de ginoteca 18 años la pobre muchacha esa es la imagen del postoperatorio una semana después podemos ver cómo se mantiene el contorno facial aquí podemos ver el área correspondiente a la rama al cuerpo mandibular por supuesto que no tiene piezas dentales pero ya sirve un poco para la estética ahora hay diferentes técnicas para esto para las artroplastías las que más se utilizan son completas y de titanio tiene una cavidad glenoidea de titanio y un cóndilo algunos los más nuevos ya traen una goma en la región correspondiente al cóndilo para amortiguar con los movimientos mandibulares estos tratamientos son muy caros aquí en Nicaragua nunca los he visto y lo más cercano a algo bueno acá son estas mallas de titanio perdón estas células de titanio no sirven para colocar implantes dentales obviamente pero eso es lo que tenemos al alcance acá ahí están imágenes de cómo se colocan estas cómo se hacen estas artroplastías esto es lo ideal tenga la cavidad glenoidea de titanio y la región correspondiente a la rama y otras técnicas también que hice con el equipo MPO que era un ejército costocondral de costilla lo que hacíamos es que se cortaba un segmento más o menos de la cuarta o quinta costilla desde la parte cartilaginosa hasta la parte ósea entonces se medía por ejemplo los pacientes con síndrome de Trichard-Collins se medía cuánto era la región que se iba a operar comparándola con el lado sano o en caso de microsomía hemifacial se colocaba la región cartilaginosa se le daba la forma como de cóndilo y eso quedaba metido en la cavidad glenoidea la parte ósea le hacíamos osteosíntesis rígida con mini placas para que quedara en el remanente o en la parte natural de su rama mandibular en los casos que había un poco de rama mandibular que hacía de esa manera sí mejoraba un poco porque se lograba ganar altura y se lograba movimiento y sin y sin anquilosis era muy buena esta técnica y por supuesto barata porque era de la propia costilla del paciente esta es la maniobra de Nélaton cuando se luxa la mandíbula vemos los pulgares en las caras oclusales de los los molares mandibulares y vamos a hacer un movimiento ligeramente hacia donde hacia donde nosotros o sea hacia adelante atrás o hacia adelante abajo y atrás y logramos reducir la luxación no hay por qué tener miedo en la clínica a muchos nos ha pasado yo creo que a todos más de alguna vez se nos ha luxado alguna ATM pero no hay por qué tenerle cara de pánico al paciente no importa si son un ontólogo general esto es fácil en cuanto se luxe hay que guardar la calma hay que decirle al paciente que esté tranquilo el movimiento tiene que ser no tan fuerte pero sí enérgico un movimiento un poco hacia abajo atrás y adelante el solo los ligamentos van a tirar de la mandíbula hacia arriba un problema resuelto no hay que hacer fuerza excesiva y hay que hacer un movimiento hacia atrás porque fracturan el cóndilo tiene que ser personal capacitado que muchas veces se han dado casos que enfermeros han fracturado el cóndilo mandibular o algunos paramédicos bueno entonces muchísimas gracias por su atención vamos a ver aquí aquí hay algunas preguntas se puede usar dialuronato sódico se recomienda cuando el músculo temporal está atrofiado y la paciente tiene dolor fuerte opcional al presionarse la 100 ok primero el dialuronato sódico ácido dialurónico sí se puede utilizar hay algunos estudios de esto pero a mi criterio no son muy concluyentes porque viene siendo tal vez un mecanismo mínimamente invasivo y algo paliativo similar a lo similar a lo que vendría siendo la inyección por ejemplo un un plasma rico en plaqueta o sea debe ser que te ayude que te regenere un poco pero no va a ser no va a ser un tratamiento definitivo ni está comprobado que sea efectivo 100% por en cuanto a la atrofia del músculo temporal me imagino que habría algún tipo de anomalía congénita o algo así pero el objetivo de colocar el músculo temporal en esta zona no importa si está atrófico más de alguna fibra va a servir es para mantener el espacio entre el góndilo y la cavidad glenoidea aunque sean pocas fibras pero te va a evitar que se erosione el cóndilo y la eminencia va a evitar una antilosis o una fractura entonces no importa que sean algunas pequeñas fibras porque la localización queda cerca es tu propio tejido no lo va a rechazar la cirugía es bastante sencilla se desinsertan esas fibras y se colocan así es que no importa si está atrofiado tiene chasquido y la actitud lateral bueno recuerden que les dije que tiene un paciente cuando tiene chasquido porque está rozando hueso con hueso a mi criterio si hay chasquido es que ya el disco se desvió no volvió a su lugar o se perforó por completo y lo que haría yo como cirujano es su herida hacer una menisectomía que tomamos ese disco ¿verdad? lo eliminamos hacemos un colgajo posterior del músculo temporal como les había descrito antes y nos evitamos que se siga dañando el hueso correcto lo de la actitud lateral seguramente debe de ser porque el disco se ha desviado de manera permanente esa sería más o menos la terapéutica a seguir ok veamos otra pregunta ok esto ya lo habíamos visto ok ok doctor tenemos una pregunta en facebook lo que voy a hacer es colocársela en la caja de chats para que usted la pueda leer ah ok ok perfecto quiero aprovechar antes de antes de despedirnos para invitarlos a los que estén interesados yo imparto un diplomado en cirugía oral vamos a iniciar en julio este año esta es la tercera edición los primeros tres meses van a ser virtual la teoría por el problema del COVID-19 los siguientes tres meses van a ser prácticos presenciales en este diplomado ustedes los que les interese ¿verdad? pueden aprender a hacer todo tipo de cirugía oral algunos algunas cosas básicas de implantología también el manejo farmacológico de todo la parte correspondiente a la cirugía ATM diagnóstico infiltración de ATM y patología bucal prácticamente lo que compete a diagnóstico precoz de lesiones precancerosas si están interesados ahí les dejo mi correo y mi número telefónico también me pueden contactar por Instagram Facebook y mi correo electrónico muchísimas gracias por su atención si tienen alguna pregunta perfectamente les puedo aclarar ninguna duda doctor doctor como le estaba comentando hay una pregunta en Facebook se la voy a compartir en la caja de chats la pregunta es del doctor Mike agurto sí doctor puede leer Mike agurto dice vamos a ver si me aparece por acá en este momento se la acabo de poner en la caja de chats de zoom ok vamos a ver no me hay seguro no lo encuentro sí lo que pasa es que yo la acabo de compartir lo que pasa es que la pregunta la hizo en Facebook y entonces pues aquí no se mira desde zoom se la voy a volver a compartir la pregunta es doctor si después de una lateralidad forzada del paciente tiene dolor a la palpación externa sobre la articulación e hinchazón y dolor irradiado al oído del lado afectado pero no refiere la apertura cuál sería el diagnóstico si después de la apertura forzada si después de una lateralidad forzada del paciente tiene dolor a la palpación externa sobre la articulación e hinchazón y dolor irradiado al oído del lado afectado pero no refiere a la apertura cuál sería el diagnóstico está muy difícil llegar a un diagnóstico exacto verdad porque estamos hablando de que hubo una lateralidad extrema entonces podemos sospechar de una lesión ligamentosa muscular algún tipo de hipertrasilación hiperlaxitud pero no necesariamente tiene por qué haber hinchazón como tal si se produce esto posiblemente haya habido algún trastorno muscular algún espasmo muscular acompañado de una hiperlaxitud ligamentosa obviamente por la zona el dolor se puede irradiar al oído a la cabeza etcétera eso no es relevante pero sería bueno hacer pruebas de apertura y cierre de la boca si hay una apertura mayor a 50 milímetros hay una segura hiperlaxitud y habrá que tratarlo casi siempre quirúrgicamente con una aplicatura posterior de la cápsula ahora si si presentó el dolor y la inflamación lo vamos a tratar con AINES le podemos mandar su dieta blanca termoterapia y evaluarlo luego de una semana pero normalmente si puede ocurrir por algún trauma menor no necesariamente va a ser una indicación quirúrgica a menos que tenga una apertura oral de más de 50 milímetros con hiperlaxitud ya comprobada ok doctor gracias por su respuesta alguna otra pregunta recuerden colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en lo que es el asunto pregunta dice yo creo que lo que lo que estaba comenzando a leer doctor lo puso después el doctor Mike Agurto es lo que le sigue la pregunta que le hice refiero un mes de ocurrido no sé si lo lees refiero un mes de ocurrido la lateralidad forzada luego de un teteo con otorrino acude a consulta dental por recurrencia del dolor a palpación y dolor del oído doctor hay otra pregunta no sé si miran preguntas y respuestas el doctor Larry Molina si digan si no sé si la lees la lees podría ampliar sobre crépitos ok para hacer fácil verdad esto yo les decía que cuando hay crépito articular es cuando ha iniciado alguna perforación menor o mayor del disco articular mientras más crépito va a ser mayor la perforación y el crépito ocurre porque hay de cartílago o sea donde se está empezando a perforar el disco quedan pedacitos sueltos de cartílago como si fuese arena y eso es lo que suena como hoja seca como concha de huevo una vez que uno escucha ese sonido tiene que saber que eso está ya por arriba de un estadio eso y que si vamos a hacer algún tratamiento no invasivo va a ser para frenar el daño causado no para lograr realmente solucionar el problema podemos evitar que se dañe más pero la solución cuando ya es una perforación completa es eliminar el disco articular y hacer el colgajo del músculo temporal en la zona o bien una meniscoplastía con un disco de silicona a mí en lo personal no me gusta porque es un cuerpo extraño lo puede rechazar prefiero lo del músculo pero los créditos si recuerden que eso significa el click significa desplazamiento del disco y el chasquido significa que está rozando la eminencia en el cóndilo porque el disco ya se perforó totalmente o ya se desplazó y no volvió nunca a su lugar las tres cosas pueden ocurrir simultáneamente o puede ocurrir solo una o solo dos pero es importante afinar el oído ok doctor yo creo que ya podemos finalizar la conferencia con esa última pregunta ok y entonces bueno muchas gracias a los oyentes muchas gracias al global dental por su apoyo para mí fue un placer haber estado con ustedes cualquier cosa ahí tienen mi contacto me pueden llamar me pueden escribir estoy a la orden doctor muchísimas gracias igualmente a todos los participantes que nos escuchan mediante Zoom y Facebook Live les recuerdo mañana hay otra conferencia claves para el éxito en implantología oral con el doctor Kenneth Maynard y el doctor Jaime Franco a las 4 de la tarde hora local Managua igualmente en Zoom y Facebook Live los esperamos y buenas tardes a todos buenas tardes gracias